Bien, pregunta 41. ¿Cuál de los siguientes esquemas no utilizaría una neumonía por influenza? En esta diapositiva, chicos, vean ustedes cómo es la famosa gripe, cómo entra nuestro organismo, nuestras células. Vemos ahí al virus de influenza que va a entrar a la célula. Hay unas cosas que parecen como dos salchichas, que son unas proteínas, que se van a abrir, se va a liberar el material genético y luego se multiplica el virus, pero el virus sale en grupos y hay que cortar a estos virus para que puedan salir y ser infectantes para otras células. Entonces, acá tenemos dos sustancias. Una sustancia llamada la neuraminidasa, que es la N, del nombrecito de los NH1N1, y la hemaglutinina, que es la H. Entonces, vamos a ver acá, cuando este virus entra a la célula, el virus abre estas proteínas y esa proteína M permite esa salida del material genético. Entonces, una forma de evitar eso es con ciertas sustancias que se llaman bloqueadores de canales iónicos, que impide que esta proteína se abra y, por lo tanto, el virus ya no se multiplica. Luego que el virus se multiplicó y sale en grupo, la neuraminidasa están ahí, van a estar pegados por esa proteína y luego se van a despegar. Entonces, hay una otra sustancia que se llama el inhibidor de la neuraminidasa, que vamos a verlo acá en el cuadrito. Entonces, hay un bloqueador del canal iónico y un inhibidor de la neuraminidasa. Los bloqueadores de canales iónicos son la amantadina y rimantadina y los inhibidores de la neuraminidasa son el sanamivir y oseltamivir. Lo que ustedes conocen es el famoso Tamiflu. El Tamiflu es oseltamivir. ¿Qué importancia tienen estos? Que el bloqueador del canal iónico solamente es para influenza A y el inhibidor de la neuraminidasa para influenza A y para influenza B, para los influenza. Y ustedes ven acá, los días que damos tratamiento son solamente 5 días porque el virus 5 días hace su multiplicación, después el virus se multiplica mal y solito se va a autorregular. Este oseltamivir es el que se ha usado para el H1N1, se ha usado para el virus de la influenza A y el único que ha servido. ¿Por qué ahora hemos usado oseltamivir y no hemos usado antes? Porque todos nosotros tenemos años que nos ha dado gripe, que hemos estado con los mocos en la nariz y nunca hemos usado Tamiflu. Y la razón de eso es que solamente se da Tamiflu cuando la probabilidad, o la, perdón, cuando la cantidad de virus influenza es alta en la comunidad. O sea, cuando la prevalencia es alta en una zona, se usa esta medicación. Si la prevalencia no es alta, no se usa. Por eso, antes de que ven el H1N1, jamás nadie ha tomado Tamiflu. ¿Qué ha tomado para los moquitos? Un antihistamínico y paracetamol. Y se acabó. En cambio, ahora con la H1N1, ahí estamos asustados porque era alta la prevalencia de la enfermedad, ahí se usamos el oseltamivir. O sea, era obligatorio, era parte de nuestro esquema. Entonces, en esta pregunta, quien no pertenece al grupo de las, de estos canales, bloqueo de canal iónico o del bloqueo de la neuraminía, es el aciclovir. Respecto al líquido pleural, es falso. Hay tema del líquido pleural. Y el líquido pleural nos va a ayudar mucho a los, a ver un poco, diferenciar los tipos de derrame que tenemos. Se dice, por ejemplo, aparte de los criterios de light, que si tenemos menos de mil leucocitos, es un transudado. Se hay más de diez mil leucocitos, son derrames paraneumónicos. Más de cincuenta mil, es empiema. Derrames crónicos, lo da la TV, el cáncer. El que hay linfocitosis, indica TV, neoplasia, linfomas, sarcoidosis, esploresía reumática, etcétera. Y se encuentra predominio neutrofílico, o sea, polimorfos nucleares, es neumonía, embolia y pancreatitis. ¿Podemos usar marcadores tumorales en líquido pleural? Se pueden utilizar el CEA, que es la creación de embrionario, podría ayudarnos un poco en el diagnóstico de adenocarcinomas, sobre todo en pulmón, mama y tracto gastrointestinal. Más usamos el CEA para la parte gastrointestinal. ¿Podría usarse en pulmón? Podría usarse. Realmente no es muy específico, más ayuda en la parte gastrointestinal. Y las células mesoteliales son poco comunes en los derrames por tuberculosis, salvo al inicio de la enfermedad. Esto se hace hincapié porque hay muchas preguntas que hacen sobre la parte de células mesoteliales y tuberculosis, en preguntas de lo que es MIR, España, y a veces hay mucha confusión. Entonces la idea es que solamente estas células están en la parte de tuberculoso al inicio de la enfermedad. Entonces los trasudados suelen presentar escasas células, sí. En el empiema puede haber más de 50.000 glucositos, sí. En el linfoma es frecuente encontrar linfocitosis, en el líquido operador, sí. Los macros tumorales son poco sensibles, eso es cierto. Y lo falso es la letra D. Los amnesoteliales están en gran cantidad en grames infecciosos tuberculosos. El tumor carcinoide es falso. Entonces acá viene un poco de cáncer que todo el mundo está sufriendo un poco. Y el adenoma bronquial es el 20% de todas las neoplasias benignas del pulmón. Y estos adenomas bronquiales se dividen en tres categorías. Que es el famoso tumor carcinoide, que la gran mayoría de estos adenomas bronquiales, cistoadenomas bronquiales y tumores mucoepidermoides. Estos tumores, estos adenomas bronquiales que aparentemente son benignos, desafortunadamente pueden transformarse en malignos y pueden hacer metástasis. Como es bronquio, le gusta mucho la parte central. Entonces está más que nada en la parte central. Se pueden ver en el fibrobroncoscopio y pueden invadir localmente y hacer metástasis, pero no en mucha proporción, pero sí hacen metástasis. Los carcinoides, no. El adenoma bronquial es el que está en la parte central. Y el carcinoide es el 90% de ellos. O sea, que mayormente va a estar en esa zona que vamos a ver ahorita. El tumor carcinoide es el 90% del adenoma bronquial. Y el adenoma bronquial es el 20% de los cánceres benignos del pulmón. Entonces el adenoma bronquial es el 20% de los tumores benignos del pulmón. Y estos adenomas bronquiales, el 90% son tumor carcinoide. Entonces la clínica de esto, exclamaría, bueno, son asintomáticos, pero como están en la parte central, podrían causar síntomas de obstrucción bronquial. A veces la gente se muere y no se da cuenta que tú venía eso. Lo verdadero es que la mayor parte del adenoma bronquial puede comportarse como tumor maligno con metástasis por biometrógeno y ganglionar, sí es cierto. Son tumores periféricos, no son centrales. Y ahora estoy conformando con función aspiración y tratamiento de resección quirúrgica, sí. Ah, pero hace con el fibromocoscopio y puede sacarlo. Ah, ya. El tumor carcinoide mayormente son centrales. Claro. Pero sí, la idea es que este tumor es central, se puede sacar por el fibromocoscopio fácilmente. Y el otro tumor que van a ver es el endocarcinoma. Y lo importante del endocarcinoma es que tiene una relación con el tabaco. No es tan aparente como el carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso es el que más se asocia al tabaco. En el carcinoma no tiene mucha asociación, no es tan aparente. También está asociada, pero no es tanto como en el carcinoide. Perdón, como el carcinoma escamoso. Es mayormente en hombres que en mujeres. Está directamente asociado al uso del tabaco. Sí, pero más que el otro. Se desaludan en la periferia del pulmón. El endocarcinoma pulmonar es más periférico. Si presenta al paciente síntomas neurológicos, es raro que sea de tipo de cáncer. No. El carcinoma bronquiólogo al violar se presenta en mayor proporción que el endocarcinoma. Entonces, es cierto que suele desarrollarse en la periferia del pulmón. En relación a la A, ¿es mayor en hombres que en mujeres? Es igual. No está tan asociado al tabaco. Sí está asociado, pero no está realmente muy asociado. Entonces, lo verdadero es la letra C, que suele asociarse en la periferia del pulmón. Y aquí vamos a chequear hoy. El endocarcinoma pulmonar es el tercer tipo estológico de frecuencia del tumores pulmonares. Se anólica en fumador como en no fumador. Menos asociado al tabaco, el endocarcinoma. Es más frecuente en mujeres en algunas series. Realmente es igual. Pero si hay preguntas de exámenes y pueden colocar más frecuente en mujeres, podría ser una buena alternativa. Este sí se localiza periféricamente. Es el que hace nódulos, mayormente. Sus células pueden producir moco. Y se origina, aparentemente, de las células que forman las glándulas bronquiales. Este es asociado mucho a cicatrices pulmonares como la TV. Hay diseminación metastásica hacia hueso, cerebro e hígado. Es periférico, por lo tanto, no hay tanta sintomatología como en los centrales. Puede pasar mucho tiempo desapercibido. Y a veces lo que se diagnostica son las metástasis y después buscando el inicial, ahí chequeamos el pulmonar. El escamoso es un tumor que sí está asociado al tabaco. Es central, mayormente. Demora en dar metástasis. Y como son grandes y se demoran mucho tiempo en crecer, pueden hacer necrosis central. Lo otro que a veces pueden preguntar es que forman perlas córneas, que son lesiones grandes, donde se distingue la creatinización de la célula. Se ve el citoplasma. Y se ve, pues, la parte periférica. Como si fuese una tela de cebolla o una cebolla que está pelándose. Nada más interesante. El calcino epidermoide o de células escamosas es más frecuente. Deriva del epitelio de los plonquios proximales y, por tanto, de localización central. O sea, casi todos son centrales menos el adenocarcinoma, que es periférico. Y vamos a ver una tablita en un ratito de los que van a ser el orden de los tumores. Entonces, acá es el carcinoma escamosas y los cel, al ser preferentemente centrales, se deben manifestarse con toda la espectoración hemoptóica. El carcinoma escamosas y el carcinoma escamoso, como he visto ahorita, este tiende a ser central. La tos es correcta, pero no hay espectoración hemoptóica, uno. No, no es tan frecuente. Lo normal que ocurre con los tumores centrales es que te den causa más obstrucción. Es lo más frecuente. Por localización. Cuando el tumor central alcanza un tamaño capaz de obstruir el bronquio lobar, puede producir un demonio desobstructivo, es cierto. El adenocarcinoma pulmonar es periférico, a veces, es descubierto de modo accidental. El pulmón contralateral es metastasado con mucha frecuencia. Cedero, hueso, hígado y glándulas supraenales son órganos metastásicos con frecuencia, sí. Básicamente, la parte primera es correcta, son preferentemente centrales, los dos. Son manifestarse con tos. Y la parte es que, más que nada, lo que dan es sintomatología obstructiva. Una pregunta media engañosa, media fastidiosa, pero eso es lo específico. Sí, Gerson. Sí, eso también es correcto. Da poca hemoptisis. Da más sintomatología obstructiva. Tendríamos acá, entonces, dos posibles respuestas. Vamos a considerar la 1 y la 4. Sí, es cierto. El pulmón contralateral, lo que pasa es que cuando tú encuentras un paciente que tenga un cáncer pulmonar, ya lo encuentras como que más avanzado. Ya, puede estar en ambos lados. Por eso que a veces dice que es más frecuente eso. Pero realmente, si tienes un nóbulo inicial, es más frecuente que se vaya para otro lado, antes de irse al pulmón contralateral. Eso es correcto. En micosis pulmonar, marcarlo incorrecto. Entonces, acá, por ejemplo, sin saber nada de lo que es hongos, no hay patrones específicos para hongos en ninguno de ellos para decir que es más frecuente uno que otro. Entonces, la A, por ejemplo, podría ser incorrecta, de entrada. La B, histoplasmosis, la forma de levadura, es importante desde el punto de vista patogénico. Eso es correcto, porque cuando uno se va a infectar, hay dos formas de histoplasmosis, bueno, hay dos estadios, por decirlo así. Un estadio en el cual el paciente se va a infectar, que es en la parte micelar, y cuando está en forma de levadura, usualmente está en la persona y eso no infecta. Aspergilosis broncopulmonar enérgica, el principal tratamiento es el corticoide, sí, porque se maneja como si fuese un asma bronquial. Ampho B, está indicado en aspergilosis broncopulmonar invasiva, sí es cierto, porque es como tratamiento. En el hipococosis no hay marcado trofismo por sistema nervioso central. Aquí la alternativa podría sonar mea rara, porque el hipococo realmente va a todas partes. Va principalmente, inicialmente va a pulmón, va a cerebro, va a médula ósea, pero cuando va al sistema nervioso central es lo que da más sintomatología. Acá debería ser, no, cuando da sintomatología a criptococo mayormente sistema nervioso central, porque va para allá. O sea, hay, el hipocococo tiene trofismo para todas las partes. Es, lo que está escrito en su boboja es correcto, es, ahí debería ser, hay. Lo que está en la hojita, es usted, está bien. Patrón radiológico, miren ustedes acá, en paracocidio de micosis, puede ser retículo intersticial, nodular, puede ser mixto, en área de mariposa, otros encuentran que es intersticial, otro que el patrón mixto es más frecuente, otro que habitan es múltiple, es copa de irregular y delgada, 90%. O sea, no hay un patrón exacto para esto. El histoplasma, ya lo mencioné hace un ratito, hay dos formas, la forma levadura y la forma filamentosa. La filamentosa es con la que nos contagiamos. En el Perú, zona de histoplasmosis, es toda la zona de selva, más o menos zonas centrales, que ya está en Oxapampa y ya tiene histoplasmosis metida adentro. Donde van a haber histoplasmas, en las cuevas de lechuzas, quienes van en campamento, quienes van a trabajar, esto es acá. Esta forma es la fase en la que uno va a inhalar y se va a contagiar. La forma de IFAS. La diseminación hematógena hace que se vaya por todas partes y uno hace inmunidad. La gente que va a la cueva de lechuzas, usualmente, los que se quedan mucho tiempo adentro, hacen una neumonitis intersticial, que va bajando en las siguientes semanas, porque uno va fabricando anticuerpos rápidamente. No requieren tratamiento. Y la inmunosupresión va a hacer que la gente que tiene histoplasmosis guardada, se despierte del histoplasma y uno pasa de histoplasmosis años después. O sea, ahora que hemos ido a Iquitos, todos tenemos histoplasma guardados. De acá tenemos 70 años y nos da, qué sé yo, cáncer y estamos en quimioterapia, se puede despertar el histoplasma. Nos da VIH y se despierta el histoplasma. Nos da lupus del anciano, nos dan corticoides y histoplasma. O nuestro HTLV-1 es descubierto y no hay histoplasma. Quienes tengan alta exposición, esos hacen enfermedad usualmente aguda. Se autolimita la mayoría y el resto puede hacer cualquier tipo de infección pulmonar, articular o pericárdica. 46.1. El esputo fétido es característico de absceso. Entonces el absceso pulmonar se caracteriza por tener un esputo fétido. Luego esa zona hace fibrosis, cicatriz y se paga el absceso. Entonces 47, absceso pulmonar. Paciente alcohólico malnutrido de 45 años de edad, con múltiples piezas dentarias, con caries, se queja de malestar general. Dolor torácico derecho de dos semanas de evolución. Se le encuentra 38.5, tos productiva y esputo, maloliente y purulento. O sea, tiene un absceso. En la cavidad, aparentemente, en la radiografía, perdón, en la radiografía de todas las evidencias de una cavidad llena de líquido de 3 centímetros de diámetro en el lóbulo superior del pulmón derecho. Esta lesión correspondería probablemente a un absceso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el enfisema no es correcta? Bueno, en cuanto a esta pregunta, en lo que es enfisema, ¿existe alguna parte genética que es importante conocerla? Ya sabemos que es enfisema, que es la parte del espacio aéreo que se amplía porque se van a romper los tabiques interalveolares. Y esta enfermedad, pues, es producida por polimorfos nucleares que van a degradar a estas zonas con la famosa elastasa. El déficit de algunas de alfa-1 y minor de proteasa va a ayudar a que el paciente pueda tener esta enfermedad. Y esta parte genética es la que a veces preguntan en los exámenes. Supone que hay un sistema de genes llamado pi. El gen normal es pi-m y la normal es pi-z. Así es conocido esta cosa. El tipo homocigote ZZ es el que tiene bajos niveles del inhibidor de la proteasa. Y este fenotipo es el que se va a asociar mucho a enfisema pulmonar. Entonces, eso es lo que más preguntan de este sistema. Es frecuente en enfisema en fumadores. El humo de cigarrillos estimula el macrófago. Y esto hace, pues, que se vayan agregando los neutrófilos y se libere la famosa elastasa para poder degradar la elastina. Y eso hace que se haya el enfisema. Hay varios tipos de clasificación. La más conocida es la panacinar, acinar proximal, acinar distal, acinar irregular. Por las zonas donde mayormente está involucrada la destrucción de los alveolos. Siempre hay una mezcla de cada cosa. El panacinar en las zonas inferiores y vuelves anteriores de cada pulmón. El proximal en la parte proximal de los acinos alveolares. El distal en la parte de los acos alveolares y conductos alveolares. El irregular es el más frecuente de todos. Que lo que, eso sí pueden recordar, el irregular, que está en todas partes, sobre todo en la parte apical, en la parte de la tuberculosis. No tiene ninguna región predominante. Entonces, en esta pregunta, la alternativa incorrecta es la B. Porque el homozygote ZZ es el que tiene más riesgo de infección pulmonar. El pulmófago nuclear y el macrófago producen en las tasas, sí, eso hace que degraden. Es frecuente de fumadores, el irregular es el más frecuente. Y en la enfermedad experimental, el tipo de panacinar por definición. En el síndrome, en el ARTS, ¿qué no es correcto? Cuando uno tiene ARTS, la idea es que el volumen pulmonar se disminuye, disminuye la complianz, no se estira y hay hipoxemia. Pero esto básicamente ocurre en un pulmón, que en teoría estaba previamente sano, tiene un PAFI menor de 200. Hay detección de infiltrados pulmonares bilaterales en la placa de tórax y una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar o presión en cuña menor de 18. Con ausencia de evidencia clínica de aumento de presión aurícula izquierda según la placa de tórax u otro dato clínico. Entonces, esos usualmente son los criterios de ARTS. PAFI menor de 200. Infiltrados intersticiales, perdón, pulmonares en parches, en pulmón previamente sano. Y una presión en cuña menor de 18. Entonces, yo espero encontrar una complianz pulmonar disminuida. Chan intrapulmonar pueden haber. Membranas y heridas interalveolares también existen. Infiltrados alveolares también. Y la presión de enclavamiento es baja, no es alta. Con respecto al quilotórax, pregunta 51. La causa más frecuente de quilotórax en el 50% de los casos es neoplásica y de las neoplasias mayormente es linfoma. O sea, mayormente el tener un quilotórax es por una neoplasia y de esta neoplasia mayormente son los linfomas. La segunda causa son los traumatismos. De una cirugía cardiovascular, de una cirugía de grandes vasos, o excepciones extensas del cuello. También puede verse casos de obstrucción de vena cava superior o subclavia tras su canalización por catéteres empleados en nutrición parenteral o para colocar un catéter para hidratación. Los traumatismos no quirúrgicos pueden ser heridas penetrantes en el tórax. Alguien que ha sido asaltado. Un 15% de los quilotórax se consideran idiopáticos. Aunque antes hay que descartar la existencia de una neoplasia. Y un 10% se incluye una miscelánea como defecto congénito de los linfáticos o acrisis está metido más en linfangioleio miomatosis. Algunos criterios que se encuentran es, por ejemplo, triglicéridos mayor de 110 en el líquido. El diagnóstico puede ser visible como si fuese un líquido purulento. No se usa mucho colesterol acá. La etiología más frecuente de quilotórax es tuberculosis. No, es cáncer. Se define en quilotórax por la presencia de triglicéridos más de 200. Estamos viendo acá que es más de 110. Se define en quilotórax por la presencia de colesterol más de 180 en líquido plural. No. El tratamiento que más se emplea para tratar de quilotórax es quirúrgico. Esa es la respuesta correcta ligando el conducto torácico. Siguiendo con el quilotórax, ¿cuáles son las afirmaciones en relación a quilotórax no es correcto? La ligadura del conducto torácico es el tratamiento de elección para quilotórax secundario o tuberculosis. Porque en teoría, si la TB causa de quilotórax, el manejo de la TB debería ser el tratamiento ideal. Un paciente, a ver, hay que hacer unos cálculos acá, de 55 años, tiene tos por más de un mes y al salir de la espirometría se encuentra una capacidad vital forzada de 4.500 con un BEF-1 de 3.000. Luego de la espirometría, los nuevos resultados son capacidad vital forzada de 4.550 y BEF-1 de 3.400. El trastorno que explica los hallazgos espirométricos es ¿Qué sería? A ver, hagan cálculos, ¿qué piensan? Pregunta 53. ¿Por qué? Ha cambiado más de 200 el BEF-1. O más del 12%. Perfecto, 53 letra E, asma. Ha cambiado más de 200 el BEF-1 y tiene más del 12% de cambio. Muy bien. Una paciente de mujer de 35 años de edad que tiene un cuadro de 3 meses, perdón, de 3 días de tos, dolor torácico izquierdo a la inspiración, que actualmente se asocia a disnia y mayor dolor, SAT negativo, PA-170, cardíaca en 100 respecto a 36, al examen físico, ampliación de mitóra hacia izquierda o disminuida, violación de bocales disminuidas en tercio inferior del mitóra hacia izquierda, y personalidad a la percusión y movimiento vesicular disminuidos. Los hallazgos en la placa de toras serán más probablemente que encontraríamos. A ver, chicos, ¿cuál creen ustedes que con esa definición queda ampliación disminuida en mitóra hacia izquierda? O sea, hay algo de ver en la parte izquierda. Violación de bocales disminuidas en el tercio inferior del mitóra hacia izquierda. Y personalidad a la percusión y movimiento vesicular disminuidos. ¿Qué sería lo más probable que podamos encontrar? ¿Qué sería lo más probable que podamos encontrar? De mi tercio inferior del mitóra hacia izquierda. ¿Hay personalidad? ¿Sí hay personalidad, qué puede haber? Un neumotórax. ¿Y cuál menciona mi neumotórax acá? La C. Muy bien. Relucidez está en el mitórax izquierdo, predominio de base que alcanza hasta un tercio de dicha zona. ¿Cuál es lo siguiente? No es un factor de riesgo para el desarrollo de neumonía en pacientes geriátricos La idea de la neumonía es que hay muchos cambios fisiológicos Hay una velocidad fisiológica disminuida Menos tolerancia de infección grave, menor capacidad de recuperación, neumonía y asociación lenta ¿Qué factor de neumonía adquirir en la comunidad es en el adulto mayor? Una, que se aspire Que tenga alteraciones en la deglución Y vemos a día los pacientes que no pueden pasar bien, se atoran, van a hacer su neumonía Desnutridos Tratamiento antibiótico previo Mala calidad de vida Que estén postrados Que tengan comorbilidades, enfermedades crónicas Tabaquismo Consumo de alcohol Y que estén en una institución porque hay mayor cantidad de bacterias Que pueden causar Lo mismo para patogenesis de neumonía adquirida En el hospital Que sea, acá ya sería ya intubación Factores del paciente Factores asociados con el control de infecciones El aseo, cambio de guantes Factores asociados con tratamiento Y acá está la radenitina famosa que mucha gente no la toma en cuenta Y que hay preguntas de exámenes actualmente con esta alternativa Inmortalidad por neumonía Que el paciente tenga un compromiso de tres lóbulos en la placa Respire más de 30 Nunca se olviden del 30 Que esté en shock Que esté postrado Actividad física disminuida Que no tenga fiebre y tenga un gran compromiso pulmonar Sospecha de aspiración Hipoxemia grave Y compromiso de conciencia Son factores de mortalidad Más común el neumococo Hemófilus se dice que puede estar muy alto O mayormente en fumadores también Staph aureus en alguien que tenga Influenza Anerobios en aspiración Graves negativos en gente con mala dentadura O mala conservación de la dentadura Y la deambulación La postración es básicamente el factor de riesgo En el tratamiento de la tuberculosis Y la administración de etambutol Puede ocasionar el siguiente efecto adverso El etambutol lo que más se va a asociar Es a alteraciones visuales Entonces lo que más se asocia es La apreciación de los colores El rojo y el verde Y también causa una neuritis retrobulbar Con reducción de la agudez y campo visual A eso llamamos una neuritis óptica En la placa de toras La presencia de calcificaciones En cáscara de huevo En los ganglos iliares Sugiere compromiso pulmonar por Esto ya es bien específico Aquí vamos a ver Si ven acá aparece cáscara de huevos O huevos Esto es propio de sarcoidosis Perdón Esto es propio de la silicosis En la silicosis 5.8 Respecto al cual neumonía Marcable incorrecto A ver, ¿qué es incorrecto En esas alternativas? Los macrólidos son terapia de elección Y micoplasma y legionela ¿Verdad o falso? ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero 4. La clindamicina es de elección En neumonía aspirativa Sí 6. Antecedentes de rego de pseudomonas Se debe utilizar ceftacidima ¿El tratamiento de neumonía Cría en la comunidad Sin signo de gravedad El tratamiento de espinicilio endovenoso? No No mandamos violar a la casa Tranquilamente 59 Paciente de 30 años Es portador de catéter de hemodial Y sacude porque tiene fiebre La placa muestra infiltrado Al violar con cavitación El más probable Es STAFE Onde lo vieron ya Proclepsia también puede hacer Cavitaciones Puede hacer infiltrados Cavitarios Igual Pregunta de Senta Paciente de mujer de 55 años Es llevada a la emergencia Con 5 días de enfermedad Caracterizado por fiebre Hasta 39 grados centígrados Disnia marcada Incluso al reposo Al examen se encuentra La respiratoria en 32 Cardiac en 140 Seinosis periférica Satura 80 Afio 2 21 En todas se encuentran Sibilantes en el hemitorio derecho Y un movimiento vesicular Abolido en el hemitorio izquierdo ¿Cuál de las siguientes Aproximaciones diagnósticas Es la más probable? Podría ser un neumotórax Tiene 5 días de enfermedad Y hecho fiebre Y tiene Sibilantes En un lado Y no se escucha nada En el otro Puede ser TV Muy poco tiempo Asma moderada Complicada con neumonía Por la presencia de fiebre Podría ser un asma moderada Complicada con neumonía Podría ser Pero No se escucha nada En un pulmón Puede ser una neumonía Nada típica Por la presencia de sibilantes Podría Pero Y la abolición Del murmullo vesicular Una neumonía severa Con neumonía plural Podría ser también Entonces ¿Cuál sería más Más aceptable En alguien que tenga 5 días de enfermedad Con temperatura Hasta 39 Que tenga hipoxemia Tenga Sibilantes En un lado Y murmullo vesicular Abolido En el otro Lo más frecuente Que tenga Una neumonía severa Con dename plural Más frecuente Que tenga Crepitantes Roncos Esa es la alternativa La mejor de las 5 El uso De dos antibióticos En neumonía Que ya en la comunidad Está indicado En las guías ¿Por qué? Porque damos Dos antibióticos En la neumonía Esquida por la comunidad Por la sinergia ¿Por qué más seguro En pacientes Con neumonía severa? ¿Por qué menor mortalidad Con esas asociaciones? ¿Por qué hay Más de un germen implicado? ¿O porque se evita El riesgo de resistencia A neumococo? ¿Perdón? La A B C E O sea Damos dos antibióticos Porque Se evita el riesgo De resistencia A neumococo Ahí veamos Se dice Según las guías Clínicas Que puede haber Más de un germen Implicado en 30% de los casos Cuando están Indicados Los dos antibióticos En una Tratamiento Para neumonía O Usualmente Damos un antibiótico Que cubra Gran positivos Más Atípicos O Vamos a dar Antibióticos Para cubrir Más de un germen Que puede estar Ocasionando ¿Por qué? Usamos A dos Y Clabulanato ¿Se Daría Com A? Si Ya solamente Uno Claro Porque Usualmente Damos un solo Antibiótico Porque El Clabulanato Es básicamente Para evitar A la beta Lactamasa Claro Entonces no Acá la pregunta es ¿Por qué En algunas guías Mencionan ¿Por qué En las guías Mencionan Cuando dan Dos antibióticos ¿Por qué Lo dan? Ellos Asumen Aducen Que dan Dos Para Porque hay un 30% De casos Que hay más De un germen Implicado Esa es Explicación De ellos 6-2 35 años De edad No fumador Trabaja En una carretera De granito Y en casa Al cuidado De ganado Vacuno Acuda Al médico Por disnia De esfuerzo La TAC Torácica Muestra un patrón Intersticial Y además Objetiva Imagen En el vidrio Esmerilado De tipo Mosaico ¿Cuál Puede ser Danóstico Más Probable Trabaja En una cantera De granito Silicosis Muy bien Que son sustancias Diferentes El diagnóstico Pregunta 6-3 De infección Tuberculosa Latente Se hace ¿Cómo? Con el PPD Eso que hacemos Nosotros Que somos Personas De alto Riesgo Para tuberculosis Es el Tamizaje Ya con La parte Clínica Y laboratoria Nos va a ayudar Más al Diagnóstico Y el riesgo Estimado De reactivación De una tuberculosis Latente A lo largo De la vida Se estima Entre 5 A 10% Y eso aumenta Hasta 20% Dependiendo Del tamaño De la induración Del PPD Es la posibilidad De poder Hacer tuberculosis Se usa para Hacer Diagnóstico Para buscar También Pacientes Entre los Contactos De las personas Con tuberculosis Activa 6-3-1 6-4 ¿Cuál De las siguientes Afirmaciones Es falsa En relación A la pleuresía Tuberculosa Con derrame Y sin empiema Pregunta 6-4 Dice Suele aparecer En personas Sin signos De tuberculosis Pulmonar Que tenga TB Con derrame Y que no Tenga empiema El derrame Suele ser Un exudado Con pocas Cervas mesoteliales No es infrecuente Que el PPD Sea negativo La biopsia plural Suele ser Necesaria Para el diagnóstico El tratamiento De elección Es la decorticación Por la dificultad De los fármacos Para llegar A la pleura ¿Cuál es falso De esas 5 alternativas? La alternativa E Entonces puede haber Compromiso De la pleura Que es Posterior a la infección Primaria El líquido Es inflamatorio Y usualmente Es un exudado El número De vacilos En el líquido Es bajo Y los cultivos Positivos Básicamente En un 25% O sea No ayuda mucho Pero también Se puede hacer La biopsia De pleura Tiene mayor rendimiento Y puede aportar Una aproximación De diagnóstica Más rápido Si se ve Casium Usualmente En cualquier Lugar que hacemos Buscamos TV Nos ayuda mucho A ver La posibilidad De que sea Un diagnóstico Más rápido Y se puede hacer VAR En las Muestras De patología Para poder Diagnosticar Y visualizar Al Micobacterio El tratamiento De elección No es la corticación Básicamente Es tratamiento Biooral Como cualquier TV Para el manejo 6.5 Un hombre De 60 años De edad Con antecedentes De neumoconiosis Que acude A nuestra consulta Por tos Y fide 48 horas De duración A la exploración Se detectan Extractores En la base Izquierda Que se corresponde En la placa De toras Con un odo Infiltrado En el lóbulo Inferior Izquierdo También se observan Lesiones De neumoconiosis Simple La saturación Es normal Y en los análisis Encontramos 15.400 Leucocitos PPDN 15 Y 3BK Disputo Negativo El paciente Se trata Con amoxic Aparece la fiebre Y mejora la tos A las 48 horas ¿Cuál es la actitud Que debemos tener? Tiene Antecedente De neumoconiosis Tiene Estertores En la base Izquierda Que se corresponden Con la placa Con infiltrado Nuevo Satura normal Tiene leucocitosis Tiene PPD positivo Pero tiene 3BK Negativos Lean amoxic Clabulánico Y desaparece La fiebre Y mejora la tos ¿Qué es lo mejor Que diríamos De las 5 alternativas? Porque si nos ponen El PPD Quiere decir Que hay que hacer algo Con la TV ¿Leamos tratamiento? Todavía Entonces Mantenemos El tratamiento De amoxic Clabulánico Por una semana Por dos semanas Leamos terapia Ante TV Mantenemos tratamiento Por dos semanas Y damos Isonacida Durante 18 meses Si el cultivo Es positivo O damos 12 meses Si el cultivo Es negativo Es negativo Lo mejor Acá es que Si tiene Infiltrado nuevo Y mejora 24 horas Con amoxic Clabulánico No más probable Que eso no sea TV El cuadro actual Entonces Hay que hacer De todas maneras Becades putos Cultivarle Ese Ese Es puto Y ver Si es negativo Como tiene un PPD En 15 Darle Profilaxis Entonces Lo mejor alternativo Es letra E Para esta pregunta Se le puede dar 12 meses Va entre 6 A 12 meses Paciente Mujeres De 30 años Acude a la emergencia Del hospital Cayetano Heredia Por disnia PO263 PCO51 Diferencia Alveolar arterial De 10 Está baja No está alta Difusión De CO2 Normal La hipoxia Se debe a Y hemos dicho Que hacemos Si tenemos La gradiente Alveolar arterial Elevada Es porque Algo está pasando En el palenquema pulmonar Si la gradiente Alveolar arterial Está normal O baja Quiere decir Que eso es O central O alguna enfermedad Que impide Que respire bien El paciente Entonces De las 5 Podríamos tener La A y la B Podría ser Alternativa Pero mejor suena Hipoventilación central Con posible Diagnóstico Entonces La gradiente Alveolar arterial Está normal En pacientes Con hipoventilación Con hipoxemia Alteración BQ Cortocircuito Y alteración De difusión Las gradientes Van a estar Elevadas Entonces Esta señora Tiene una hipoventilación Central Algo ha consumido O algo le ha pasado Pregunta 6 7 En relación A la hemoptisis Marcar lo correcto De infecciones Que es lo más frecuente 60% Es más frecuente Es secundario A bronquitis Aguda o crónica Bronquiectasias Tuberculosis Neumonía Absceso pulmonar De neoplasias Carcinoma Broncogénico Adenoma bronquial Y metástasis pulmonar Más que adenocarcinoma Cardiovascular Infarto pulmonar Estenosis mitral Malformación arteriovenosa Y otras pues son Vasculitis Y idiopática Entonces Valvulatitis mitral Es más frecuente No Es infeccioso La Fegen Es la causa Más frecuente En hemoptisis Tampoco Y la secuela Más frecuente De los pacientes Con TB No La secuela De hemoptisis Más frecuente De la bronquiectasia ¿Está indicado El uso de codeína En hemoptisis masiva? No Porque se va a ahogar El paciente Se va a morir En hemoptisis Los infiltrados radiológicos De vidrio sangrado Presiden más Tiempo que el demagogo de pulmón Claro que sí Porque tiene que La sangre reabsolverse Y el agua rápidamente Sale un par de días ¿Qué medida puede Aumentar la sobrevida En un paciente con EPOC? El oxígeno El oxígeno Que mencionamos hace un rato Que ven ahí Pacientes con PSO Que está bajo Un PO2 bajo Se ha mostrado Que la oxígeno terapia A largo plazo Mejora la calidad de vida Y sobrevida Enfermos que estén estables Y que por lo menos Después de un mes De tratamiento óptimo Mantienen PO2 Menos de 55 También gente Que tenga Entre 55 Y 59 El objetivo Es mantener un PO2 Entre 60 y 65 Y la saturación Encima de 90 Se recomienda Oxígeno terapia continua Por el máximo De horas posibles Por lo menos 15 horas diarias A actualmente dicen 24 Y aumentar el flujo Inspiratorio de oxígeno En un litro por minuto Durante el ejercicio Se le colocan Dosis bajas Y se va a caminar El paciente Un litro más Entonces 68 Letra C Paciente mujer De 23 años Con diagnóstico De asma bronquial Refiere que tiene Síntomas diurnos Una a dos veces Por semana Y una vez por semana Por las noches Sabe que su BF1 Es 85% El asma De esta paciente Es Moderado o persistente Lee persistente A ver Dice Siento más diurnos Una a dos veces Por semana O sea intermitente No es Una a dos veces Por semana Sería ley persistente Hasta ahí Una vez por semana Por las noches Ahí puede pasar Ya moderado o persistente No porque tiene más Dice acá Y una vez por semana Por las noches Ah el moderado o persistente Es más de una vez Más de una vez A la semana Entonces todavía puede Hacer ley persistente Veamos entonces Cómo está El BF1 85% Entonces va A ley persistente Pero más fácil Es sacarlo ¿Saben cómo es más fácil Sacarlo? 85% Es ley persistente O intermitente Pero tiene Pero tiene Varia sintomatología Por lo tanto Es el más Cevero de los dos Ley persistente ¿Cuál de los siguientes antibióticos No está indicado Un paciente con NAC? Como es Gran positivos Y es Pacientes con Atípicos AstroNAM Básicamente Va Hacia Gran negativos O sea No agarra Gran positivos No agarra Atípicos Por lo tanto AstroNAM No es una buena Terapia Para un paciente Que tenga NAC Para nada El mesotelioma pulmonar Es un tumor Que produce Engrosamiento Plural progresivo Siendo falso ¿Qué? Bueno En el mesotelioma La plura se engrosa Frecuentemente En forma de nóbulos O masas pulmonares Eso es correcto Esa es la forma Como el mesotelioma Va a atacar ¿Puede afectar El diafragma Al hígado Y al pericardio El pulmón Contralateral Y otras estructuras Mediastínicas O abdominales Sí El mesotelioma Ataca a todos Se va por todas partes Hace betástasis Los principales Tipos histológicos Son epitelial Sarcomatoso Bifásicos O mixtos Es correcto ¿Y más frecuente En mujeres Entre 20 y 30 años? Falso Mayormente es en Varones ¿Tiene dolor Torácico difuso? Sí Habitualmente sordo Clorítico Es correcto Sí Ahí están todos los tipos Citológicos Como se mencionó Hace un rato Y más frecuente En varones Entre los 40 Y 70 años Entonces 71 Letra D Paciente varón De 66 años De edad Con diagnóstico De neumonía Intrahospitalaria Y se aprecia Trabajo respiratorio Excesivo ¿Cuál de las siguientes Características Que presenta el paciente Sería indicación De intubación Endotraquial? ¿Qué es la No Se supone que Los pacientes Que estén en amnia Obviamente Les intubamos Glasgow menos de 8 De desintubación Frecuencia respiratoria De 35 40 Más de 31 Comienza ya A pensar en intubar Al paciente PO2 Menos de 50 Con 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 Menos de 7 2 Saturando 90 Con 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 En ira Al 50% Entonces acá de la 5 La 6 La que está Insuficiencia respiratoria Aguda Satura Menos de 90 Con Sincron Con 20 Y ya También Es una Indicación de intubación Endotraquial 62 dos letras C. Epoxia sucede a inflamación de vías aéreas frente a gases y partículas nocivas. En la espirometría se suele hallar un BEF-1 post bronquilatación mayor, menor y una relación BEF-1 FBC menor, mayor y sin alteración. En el EPOC usualmente post bronquilatación es menor. La relación de 80% y una relación menor al 70% de la 2. Pues supone que acá vamos a mejorar un poco, pero es poco en relación a lo que es asma, por ejemplo. La enfermedad pulmonar ocupacional define la afectación bronquial al biolo intersticial y o pleural secundaria a las siguientes exposiciones, excepto. ¿Cuál no es partícula de esas? La gotita de PLU, 64E. El cáncer de células no pequeñas es el tipo histológico más frecuente en el cáncer pulmonar. Y en esta clasificación el más frecuente es, eso sabemos acá, el más frecuente es el adenocarcinoma. Entonces tenemos ahí en la 6.4, pregunta 7.5, perdón. El cáncer de células no pequeñas es el tipo histológico más frecuente en el cáncer pulmonar. Y de las que tenemos ahí apuntadas, el más frecuente es el adenocarcinoma. ¿Cuál de las siguientes drogas no está relacionada a la aparición de enfermedad pulmonar esteticial difusa? ¿Cuál no al EPIT? Preguntas como esta quizás no son fáciles de contestar en el sentido de no acordarme si la bleomicina causa o no causa, pero busquemos una que sí conozcamos y la que sí conocemos de esas es la metiprenisolona. Y hemos visto que para usar, para a veces tener un paciente mejorar de la parte que está con obstrucción, usamos mucho metiprenisolona y no hacen EPIT. Más y mejora. La mineralona sí puede causar, al final causa fibrosis pulmonar, bleomicina también, metocresia también, ciclofamina también, entre otras drogas más. Y la metiprenisolona no está asociado a esta infección, a esta enfermedad, perdón. 7.6E. 7.7, paciente procedente de la selva con concompromiso pulmonar, conexión dérmica, pápulos, nodulares, ya terminamos, síndrome ocenofílico y nota movilidad dentaria. ¿Cuál es? Paracoco. ¿Cuál de los siguientes factores no puede desencadenar un edema agudo pulmonar cardiogénico? Usualmente, para dañar al corazón, se puede dañar de varias maneras. Un es con un infarto cardíaco. Que haya hipertensión arterial. Que haya valvulopatías, que causen ICSE cardiogénico. Miocardiopatías. Sobre todo la miocardiopatía hipertrófica. Anemia podría causar ICSE por mayor gasto, por gasto alto. Taquiarritmias. Deportamiento cardíaco. Una pregunta básicamente para repasar esta parte. La hipotensión arterial no causa o no puede causar un edema pulmonar agudo cardiogénico. Paciente de 34 años de edad que ingresa al PST y es evaluado y ahí quieren hacer una prueba de sensibilidad para fármacos, para tuberculosis y haciéndole diagnóstico de TBC-XDR. Este paciente le han hecho sus pruebas y dicen, uy, este es TBC-XDR. Por lo tanto, ¿a qué drogas de la 5 sí podía ser sensible? Sabiendo que un paciente que tenga MDR, MDR es resistencia por lo menos a isoniazida y difampicina. Y XDR es lo mismo, más florquinolonas y por lo menos a 3 medicamentos inyectables de segunda línea, que son capreomicina, canamicina y amicacina. Estreptomicina no es de segunda línea, es de primera línea y sería el único que puede ser sensible de las 5 drogas que me han puesto ahí. Y para terminar, existen 4 variedades histológicas fundamentales de tumores malignos que son, excepto, y el excepto es que las 4 variedades de neoplasia malignas son el carcinoma epidermoide, escamoso, espinocelular, el anaplásico, lesiones de grano de avena u OTSEL, y el anocarcinoma que incluye el bronquio alveolar y el carcinoma anaplásico de células grandes. El más frecuente es el anocarcinoma acá. Y de las 5 que están ahí, el carcinoma en anillo de sello no tiene nada que ver. Bien chicos, ahí nos quedamos, gracias. 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 Gracias.